Jamás en la historia del fútbol se había visto un comienzo tan glorioso en la carrera de un jugador. Nadie, pero nadie que se te pase por la bendita cabeza, ha tenido un debut tan lleno de títulos como el que está teniendo la araña de Argentina, hermanos. La historia de Julián Álvarez parece irreal. Apenas tiene 23 años recién cumplidos y no hay trofeo que se le resista. El pibe que aún posee cara de bebé está saliendo campeón en todo. Si de títulos hablamos, Julián Álvarez si quiere ya se puede retirar. Alcanzó todo lo que se puede alcanzar y ni siquiera ha despegado muy bien su carrera en Europa. Escuchen bien, Julián Álvarez ya alzó la Copa del Mundo en su debut. Lo acabamos de ver ahora alzando la Champions también en su año debut. Tiene en sus manos una Copa Libertadores cuando también debutaba en River. Esto sin hablar de la Premier League y el triplete que acaba de alzar con el City. Sumándole también la Liga Argentina con River y las demás Copas, Recopas y Supercopas que están haciendo una montaña de títulos en la joven carrera de este Spider-Man del balón. Julián Álvarez parece haber sido tocado por el mismo cielo. Escuchen, balón que toca, balón que se convierte en gol. Equipo que pisa, equipo que se convierte en campeón. Y si, sé que muchos dirán que Julián mayormente juega de suplente, pero por Dios hermanos, miremos bien. En su primera Copa del Mundo le salvó la vida a la Argentina más de una vez. Fueron cuatro golazos en aquel apoteósico mundial de Qatar. Esto sin olvidar, ese gol maradoniano que metió a fuerza de voluntad. En la presente Champions, a pesar de no ser titular, hizo lo que Haaland no pudo hacer. Y es marcar un golazo en semifinales en tan solo un minuto de juego. No fue titular en toda la competición y aún así marcó tres goles en su primera Liga de Campeones. Y sí, esa es la clave. No desaprovechar cada oportunidad y segundo que te den en el campo. Nació para dedicarse al fútbol y créanme cuando les digo que aún no lo hemos visto en su Prime. Sí, su era dorada está apenas por llegar todavía. Un niño prodigio sin ningún tipo de ego que te pelea los balones como si se jugara la vida en ello. El fútbol le ha recompensado de manera temprana. Copita que juega, copita que te gana. Tan solo le bastan pocos minutos de juego para liquidar a sus rivales. Su eficacia no tiene igual. No sé cómo hará Guardiola, pero definitivamente se las tiene que arreglar para darle la merecida titularidad a Julián. Sin lugar a dudas uno de los rostros del presente y el futuro de este deporte. Y es por ello que este canal se viste de gala para traerles la historia que apenas se escribe del Spider-Man del fútbol. Sí, Julián Álvarez. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok. Y sin más preámbulo, empecemos. Julián Álvarez nació el 31 de enero del año 2000 en Calchín, Argentina. Como todo niño de Argentina, el pequeño Julián siempre quiso jugar a la pelota. Pero no solamente como hobby, no. Julián quería dedicarse de lleno al fútbol. Escuchen. Sus padres conocían a un pixero de la localidad que tenía un equipo de fútbol. Allí Julián dio sus primeros pasos. El pixero anonadado dio el visto bueno para que la pequeña araña se comiera a todos en el terreno de juego. A diferencia de las generaciones anteriores, Julián Álvarez nunca fue influenciado por Maradona, ni por Pelé, ni Johan Cruyff, ni ningún otro de los ídolos del fútbol del ayer. No. Julián tenía una sola inspiración. Y sí, ese era el eterno mesías del fútbol, Lionel Messi. Julián soñaba con ser Messi. Alcanzar y replicar sus goles era su mayor reto. En los barrios de Calcín, él tiraba paredes imaginarias con Lionel, acaparando así la atención de su localidad. Al punto que le hicieron una entrevista en la que le preguntaron todo tipo de cosas. Entre ellas, cuál era su sueño, su jugador preferido y sus equipos favoritos. A los que él respondió que su sueño era jugar un mundial. Su jugador favorito, por supuesto que Lionel Messi. Y sus equipos preferidos eran River y Barcelona. Aunque también ha rondado una foto de Julián con una camiseta de boca. Sí, el rival eterno del club River Plate. ¿Cuál es tu sueño que tenés en el fútbol? Si tuvieras que elegir, ¿cuál es tu sueño? Juego en un mundial. Juego en un mundial, así es. Julián, y si tuvieras que elegir, ¿quién es tu ídolo en el fútbol actualmente? Ah. Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito. ¿Y tu equipo de que sos hincha? Y River, del Barça, Calchín, bueno, y gente. Julián así iniciaba el sueño. De manera profesional inició en las categorías inferiores del club atlético Calchín. Ganándose el apodo de la araña, sus compañeros confesaban verle más de dos patas o piernas cuando tenía el balón. Ya que por su rapidez y regates, parecía ser una tarántula. Su facilidad para el gol y su frescura dentro de la cancha llamaron la atención de varios clubes. Entre ellos, el mismísimo Real Madrid. Con el que llegó a ser una prueba. Incluso jugó en un torneo juvenil donde salió campeón en las inferiores del Real Madrid. La pequeña araña en ese entonces tenía 11 años y fue una de las figuras de dicho torneo donde marcó dos goles. Todo parecía encaminado para cerrar su fichaje hacia la cantera del club blanco. Pero la política de no contrataciones en menores de 13 años no permitió su incorporación. Pero bueno, regresando a su tierra tuvo al fin la oportunidad de conocer a su ídolo. Sí, el mismo Don Lionel Andrés Messi. Esta épica foto de hace más de 10 años inspiró a Julián a no rendirse tras el rechazo sufrido por el Real Madrid. Julián sin perder el tiempo tuvo la oportunidad de aplicar pruebas con distintos clubes. Hasta llegó a hacer un par de pruebas con Boca Juniors. Pero finalmente con 15 años de edad terminó fichando por River Plate. Después de un breve paso por el club deportivo Atalaya de Córdoba el 27 de octubre del 2018. Marcelo Gallardo lo hizo debutar de forma oficial en la victoria sobre Aldo Sidi en la Superliga. Y tan solo un mes y medio después lo haría debutar en la Copa Libertadores de América. Todo iba muy rápido para Julián, pero el niño de oro estaba más que preparado para lo que se le venía. En River conoció a Enzo, sí, otra joya de Argentina con la que formó una dupla de oro, una dupla monstruosa. Enzo asistía y Julián te reventaba las redes. La dupla que salvaría a la Argentina en el futuro mundial de Qatar nació allí, sí, en River Plate. Y bien, aquí quiero aprovechar para pedirte tu humilde like o me gusta al video. Créanme que cada pulgar arriba es de gran ayuda para el canal, hermanos. Y si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que se vengan historias más seguidas por parte de este servidor. Así que gracias de antemano. Muy bien, seguimos. Julián Álvarez jugó los últimos 15 minutos de aquella apoteósica final de la Copa Libertadores ante Boca. Esto en el mismísimo Bernabéu del Real Madrid. En su año debut alzó la Copa más importante de América a nivel de clubes. Pero irónicamente la alzaría en el mítico estadio de aquel equipo que lo rechazó años atrás. El Real Madrid increíble, miren las vueltas que da la vida. Por detrás de Brian Romero, sin asumir todo el peso goleador en su espalda. Destacó también por su inteligencia sin el balón, ya que era omnipresente siempre en el campo, buscando el espacio o forzando el error del rival con una presión abrumadora. Como si tuviese cuatro pulmones, no se cansaba. Se movía por todo el frente del ataque y cuando tenía la pelota en los pies, hacía lo que le daba la gana. En sus cuatro años con River, la pequeña araña escribió su gran nombre. Con ellos conquistó seis títulos, una copa, una supercopa, el trofeo de campeones argentinos, la copa de la Libertadores y una recopa suramericana. Fueron 53 golazos y 31 asistencias de gol en sus 119 partidos, incluyendo un gol en su victoria 4-0 sobre Racing. Victoria que selló el título de la Liga Argentina para River Plate. Su nivel iba en ascenso, cosa que encendió las alarmas del mismísimo Lionel Scaloni para convocarlo a la Copa América del 2021. 2021, escuchen esto, la arañita Julián Álvarez se encontraba en el mismo vestidor. Si, tú a tú con Lionel Messi y ahora no como un fan, sino como su compañero de equipo. No me canso de repetirlo hermanos, los sueños están para cumplirse. Julián sabía que llegaba a esta copa como suplente de Lautaro Martínez. Él era el indiscutible titular, pero a pesar de ello Julián sumó 34 minutos ante Bolivia en el partido final de la fase de grupos del torneo. Cosa que le valió merecida la Copa América que rompió la sufrida sequía de 28 años sin títulos para la Argentina. Un año más tarde también levantaría la finalísima A, advertiría en el futuro emblema de todo un país. Para el mes de marzo de Julián Álvarez anotaría su primer gol con la selección de su patria. Lionel Messi lo abrazaría, este era el inicio de su futuro protagonismo. Luego de romperla en River y de llegar al Manchester City en junio del 2022, Julián Álvarez fue citado para el histórico mundial de Qatar. Muy pocos apostaban por él, el foco siempre estuvo puesto ante Messi, Di María y Lautaro Martínez. Pero lo que no sabíamos es que Enzo y Julián serían la gran sorpresa de la selección albiceleste. El técnico Lionel Scaloni siempre ha sido claro, en Argentina el único que tiene la titularidad asegurada es la cabra Lionel Messi. De resto todo jugador que se duerma en el campo tristemente se pierde. Y así fue como vimos a Lautaro tristemente dormirse con claros y deprimentes fallos al arco. Luego de la derrota en Arabia ahora contra México, Julián volvió a ingresar sustituyendo a Lautaro en el minuto 63. A pesar de no convertir su presión a los defensores y al arquero provocó el cansancio agónico de los mexicanos. El partidazo finalizó 2-0 a favor de Argentina. Es allí cuando Scaloni depositó toda su confianza en la araña para los siguientes partidos. Al fin Julián Álvarez jugaba por primera vez en una Copa del Mundo como titular. Esta vez frente a Polonia a los 67 minutos cuando ganaban 1-0. Enzo Fernández asistió a Julián por encima del área chica y la araña le reventaría el ángulo al portero polaco. La dupla que nació en River estaba haciendo historia en la selección. De esta manera llegaron los octavos de final frente a Australia. Argentina soñaba despierta con Julián Álvarez y Messi como punta de lanza. Era algo surreal para quienes seguíamos la carrera de Julián. Ya que aquel niño que se tomó la foto con Messi ahora era su compañero en aquella pesopesada Copa del Mundo. Frente a Australia a los 57 minutos del partido, Julián provocó el error del arquero Matthew tras una presión conjunta con Rodrigo de Paul. Y logró marcar el segundo gol. Si su segundo tanto en un mundial, partido sufrido en los últimos minutos que terminarían pasando a los cuartos 2-1. Ahora allí en cuartos de final le tocaría ante Holanda, uno de los partidos más intensos debido a las polémicas de Van Gaal hacia los argentinos. Julián nuevamente saldría como titular. Era increíble ver cómo en menos de un año, Lautaro Martínez ahora era el suplente de Julián. ¿Quién lo diría? El infartante encuentro por poco se les iba a los argentinos cuando vimos cómo agónicamente los holandeses los empataban al último minuto. Luego de la prórroga se fueron a penales y como siempre, el Dibu no defraudó. Así pasarían a la semifinal. Semifinal donde Julián se mandaría al que sin lugar a dudas está haciendo el gol de su vida. Fue el encuentro donde puso su sello como uno de los nacientes protagonistas de la selección. Cinco minutos después del primer tanto de Messi, se venía uno de los goles más eufóricos de los mundiales. Tras un contraataque argentino por un córner fallido, Julián corrió con el balón desde la media luna del centro del campo. Llevándose la pelota con él como pudo tras rebotes contra los defensores. Para convertir así al segundo tanto del conjunto argentino. Fue tan épico el gol que los hinchas lo denominaron como un gol maradoniano. A los 68 minutos del partido, Julián volvería a convertir. Esta vez con una asistencia gloriosa de su mismo ídolo, sí, Lionel Messi. Superando a dos defensores croatas. 3 a 0, goleada y pase a la gran final. Ante la Francia de Kylian Mbappé. Ahí lo vimos al minuto 36 colaborando en una jugada combinada con Messi y McAllister. Que terminaría en el tanto de Di María. Tras esos dos agónicos golazos de un determinante Mbappé, se irían a la prórroga. Argentina necesitaba frescura en el ataque. Julián ya no daba para más. Y a los 103 minutos, fue sustituido por Lautaro. Luego vimos el 3 a 2, golazo de Messi pasando la raya. Gol que prácticamente ya lo hacía acariciar la copa. Pero en un pestañeo Mbappé de penal, convertía para el 3 a 3. Pero hermanos, aquí nadie se rinde. Argentina terminó ganando, gloriosamente por penales, gracias al siempre icónico Dibu Martínez. Julián ganaba su primera y merecida Copa del Mundo. Finalizando el certamen como uno de los goleadores del Mundial con 4 tantos. Solo por detrás de Kylian Mbappé y Lionel Messi. Mejor debut que este imposible. Ya en enero regresaría a las instalaciones del Manchester City con la Copa Mundial en su mano. Pero hasta Haaland lo miraba asombrado. Ahora se preparaba para hacer historia en Europa. Con el City ya venía de jugar la fase de grupos en Champions. Su primer gol en una liga de campeones fue ante el Copenhague en la goleada 5 a 0. La araña puso la cereza en el pastel. Pero su mejor jornada en esta competición la vivió en la jornada 6. Cuando metió un gol y dio dos asistencias en la victoria ante el Sevilla. Cosa que le aseguró el primer puesto en la fase de grupos al City de Guardiola. En la goleada 4 a 0 ante el Chelsea por la FA Cup. Marcó de penal y luego sumaría otro más ante el Tottenham. A pesar de ser el suplente de Haaland. Aquí vemos como la araña no desperdicia ni la más mínima oportunidad que le dan. Pero bueno, también es innegable la grotesca temporada que estaba haciendo Haaland. Pese a ello el 25 de febrero volvió al gol ante el Bournemouth en la Premier League. Luego salió con un doblete más asistencia en el 6 a 0 sobre el Bournemouth. Esto el 18 de marzo. En abril la araña tejió la red una vez más ante el Liverpool. Puso el cuarto tanto de la goleada al Southampton. Logró también el gol del triunfo ante el Fulham para que el City se mantenga como único líder en la tabla. Luego veríamos las semifinales de la Champions. En el partido de ida no jugó, pero Haaland tampoco marcó. Y en el partido de vuelta, tan solo le bastó un minuto para hacer lo que Haaland no pudo hacer en 90. Sí, sellar la goleada del 4 a 0 ante el mismísimo Real Madrid. A pesar de no ser titular en el City, la araña siempre, pero siempre, dice presente. Ahora en la última jornada de la Liga Inglesa, Julián se enfrentaría ante su amigo Enzo Fernández contra el Chelsea. Julián salió como titular y el resultado fue un a 0 con gol de la araña. La fiesta sí comenzaría alzando su primera Liga Inglesa. Y sí, sabemos que no tuvo participación en la final de la Champions. Guardiola no lo quiso meter, pero aún así tiene más que merecido el triplete que hoy ha conseguido. Y es que no se trata solo de dejar huellas en las finales, no. Sino en dejar tu rastro en todo el camino hacia la gloria. Y Julián sí que lo hizo. Para este triplete del City, la araña contribuyó. Con 9 goles en la Liga, 3 goles en la Champions y 5 goles en la Copa de Inglaterra. Esto sumándole otras 5 asistencias de gol. Si esto no lo hace merecedor del triplete, entonces díganme qué más tiene que hacer. No hay discusión. Julián Álvarez es el presente y el futuro del Manchester City. Como lo dije en un inicio, no sé cómo rayos Guardiola lo irá a hacer. Pero Julián Álvarez tiene más que merecida su titularidad. El único futbolista en alzar un mundial y un triplete en una misma temporada. Con 23 años tiene más títulos que cualquier veterana leyenda. Sí, hermanos. La araña que no defrauda cuando pisa el césped. Detesta sido paradójicamente la ya consagrada carrera que apenas empieza así. El curioso caso de Julián Álvarez. El curioso caso de Julián Álvarez.